Buenas, hoy vamos a ver esta genial escultora, artista, pintora, Eva Gess, que nace en Alemania, pero desarrolla su obra sobre todo en Estados Unidos, inaugurando el concepto de escultura blanda e instalación emocional. Primero me presento, mi nombre es Eugenia Viña, yo soy artista visual, crítica de arte, fundadora de la Escuela MAF, Menú Arte y Filosofía, Escuela Arte y Filosofía, donde trabajamos investigando la teoría de la imagen, la construcción de la imagen, abordada desde distintas teorías estéticas y marcos teóricos, filosóficos, literarios y psicoanalíticos. En la clase de hoy vamos a hacer un seguimiento de la obra de esta mujer, que fue absolutamente vanguardista, que desarrolló obra durante diez años, pero es una obra que ha marcado el arte contemporáneo, influenciada por Duchamp, también por Calder, pero que es indefinible porque ella crea una obra absolutamente propia y un concepto de escultura, de escultura blanda e instalación, instalación emocional que es absolutamente novedosa, disruptiva y hasta de alguna manera bella en sus formas tan extrañas. Digo extrañas porque trabaja con materiales de desechos, materiales industriales, aquello que uno no quiere ver o que en general se tira, está escondido, los cables, el caucho, el látex, el alambre. Ella con eso construye sus obras, que caen con el peso orgánico que ella les da y que hasta logra que tengan una belleza en esa extraña espacialidad. Espero que disfruten la clase. Me pueden encontrar en Instagram, en el canal de YouTube y en mi página web. Eva Géz, un personaje importante, interesante y fundamental en la historia del arte contemporáneo y mujer, en la línea en la que estamos yendo este año en la escuela, en MAF, que es un intento de reescritura y de puesta en valor de todas las obras y el desarrollo de obras de mujeres de todos los tiempos en el arte y en la historia del arte. Esta es ella, la preciosa Eva Géz, joven, la vamos a ver siempre joven, murió a los 37 años, cáncer en cerebro, pero tuvo unos 37 años de una intensidad y de una osadía maravillosos. Eva Géz va a construir una obra absolutamente atípica y sobre todo atípica para el contexto histórico en el que está viviendo. Va a trabajar, va a desarrollar un cuerpo de obra con erotismo, con asimetría y con abismo. Pensemos que está el arte geométrico en ese momento, el arte cinético, el arte óptico, pensemos que en ese momento todos los intentos desde las artes visuales son un intento de organizar y poner paz y estructuras en un mundo que estaba bastante complicado. ¿Dónde nace Eva? En Hamburgo, en Alemania, en 1936. Viene de una familia judía que huyen del genocidio, del nazismo. Por lo tanto, Eva pasa sus primeros años de vida en Holanda, luego en Inglaterra, van escapando, van los que sobreviven, y después de muchas dificultades, su familia fija residencia en Estados Unidos. Es decir, Eva a los tres años ya se nacionaliza con sus padres y se queda para siempre viviendo en Estados Unidos, hará un viaje a Alemania para trabajar y volverá, pero ya vivirá y morirá ahí. El resto de la familia de Eva muere en los campos de concentración. Esto afecta mucho, por supuesto, la salud mental de su mamá. Sus padres se divorcian una vez que están en Estados Unidos, y la madre se suicida cuando Eva tiene 10 años. Una infancia dura, una infancia complicada. Ella crece en Nueva York y se forma artísticamente en la Escuela de Arte y Arquitectura de Yale, en la que fue alumna nada más y nada menos que del genial Joseph Albers. Joseph Albers habría que dar, no una clase, un taller entero de este hombre. El año que viene me gustaría hacer teoría del color. Bueno, desarrolla una de las teorías del color del siglo XX más importante. Profesor de la Bauhaus. Desarrolla parte de la teoría de la filosofía de la Bauhaus. Gran pintor, maestro de Eva Hess. Este es el precioso Albers. Miren, este retrato me pareció divino. Estas son sus obras. Él construye la obra a través del color. Es un minimalismo absoluto. Albers se pasó su vida, no solo investigando el color, sino que desarrolló una pedagogía casi de las más importantes en Europa y en Estados Unidos del siglo XX. Es decir, que Eva Hess, si muere a los 37, se recibe bachiller, luego va a la universidad, tiene 10 años fuerte de producción de obra, la huella que deja es gigantesca, inconmesurable, enorme. Muere de un tumor cerebral en 1970 en New York a los 37 años. Ella dijo siempre, y poco antes de morir, no ha habido una cosa normal en mi vida. Una vida diferente, una vida valiente. Un tipo de obra muy inusual. Por eso la llamamos instalaciones emocionales y esculturas blandas. Pensemos que ya estaba Jamp, el ready-made del 17, del 18, 1918. Estaba en ese momento Calder, con sus móviles preciosos. Estaba el arte cinético, estaba el op-art, el concretismo, el informalismo. Y ella no está dentro de ninguna de esos ismos. Ella desarrolla su propio movimiento. Y me gusta llamarlas instalaciones emocionales. Ella dice, yo recuerdo que quería llegar al no arte, no connotativo, no antropomórfico, no geométrico, no nada. Todo pero de otro tipo, otra visión, otra clase. No quería construir nada que haya visto, nada previsible. Y sobre todo no quería construir nada que quede ligado a ese concepto de las bellas artes, de la pintura o de la escultura como un espacio de amparo, de orden, de resguardo metafísico, de experiencia estética necesariamente agradable. Antes de hacer esculturas, Eva Gess pinta. Miren qué alucinantes los cuadros. Súper expresionista. Y es una dibujante impresionante. Acá vemos sus primeras pinturas. Fuertes, intensas, construidas a través del color. Pensemos que Alvarez es en ese momento su maestro, 1960. 24 años. Y miren el nombre de la obra de la derecha, Espectro. Óleos, trabaja con óleos, siempre ahí en la búsqueda de la materia, que luego va a desembocar directamente en la tridimensión. Me parecen cuadros muy maduros para una chica de 24 años. Estos son posteriores. Ella va a desarrollar, ella trabaja muchísimo con bocetos, es una excelente dibujante. Y va a tener distintos periodos, por supuesto, donde va a incursionar. En algunos momentos en algo más maquínico, no a lo Duchamp, también en otros en algo más abstracto. Tiene una versatilidad enorme, porque es muy virtuosa. Miren estas obras, qué preciosura. Ella tiene 25 años. Cuatro pinceladas. Todo lo que está pasando ahí. Hay un mundo ahí adentro. Hay fantasmas, hay sexualidad, hay miedo, hay embarazos o no. Hay preguntas. Hay compañía, hay distancia. Tres colores, la pincelada. Eva Gess, 24 años. Se enamora, sucede. Se enamora de Tom Doyle, el escultor. Aquí lo vemos. Miren qué linda que era ella. Aquí lo vemos con él. En las dos fotos y con amigos rodeados de artistas y amigos. Se van juntos a vivir a Alemania. Y trabajan y viven en un molino abandonado. Este episodio y esta experiencia es, en la vida de Bajés, un antes y un después. En 1964, a los 28 años, viaja junto con su marido, se casa con el escultor Tom Doyle, se van a Dasseldorf, en Alemania, donde empiezan a trabajar en el campo de la escultura y las instalaciones. ¿Qué encuentra? Fíjense la analogía, les puse acá el molinete de Duchamp, porque me parece que están muy emparentadas por el momento. La obra de Bajés es más rica, es más disruptiva, tienen otras características, pero están emparentadas. Lo que hace Bajés, lo que descubre Bajés, en ese molino abandonado, son muchos materiales industriales desechados. Con eso, de eso, ella va a ser un tesoro. Con eso, ella va a ser obra, va a desarrollar todo su cuerpo de obra. Ahora vamos a ver bien, se hace muy amiga de The Kuhning. ¿Dónde está este molino abandonado? En la cuenca de Ruhr, en Alemania. Ahí empieza a esculpir, es una esculpir o a reinstalación, inclasificable, que habían sido abandonados en la fábrica. En un principio trabaja con relieves de colores muy vivos, formas y texturas de contenido erótico. Al principio trabaja mucho con el erotismo, luego amplía el espectro. Aunque su obra es erótica de por sí, porque hay algo de la caída, de lo humano, de lo que se arma y lo que se desarma, lo que se mueve, la gracia. El matrimonio dura dos años, ellos se separan, mientras tanto ella pinta cada vez más, vive literalmente para su obra, están martillando acá arriba, no sé si ustedes lo escuchan, qué desgracia. Vive para su obra, ella es su obra. Este es su periodo, cuando empiezan a aparecer estas formas de pezones, de penes, de lo que sobresale, lo erecto, 1965. En este momento, esa tercera dimensión, ella lo logra con lápiz, es la obra que estamos viendo acá, acetona, barniz, esmalte, pintura, tinta y cables eléctricos sobre papel mallé. Trabaja muchísimo con cartapesto y papel mallé. Pero que si no les digo que es cartapesto, papel mallé, no nos damos cuenta. Papel mallé y masonita, acá vemos Ring Around a Russ, es lúdico, título que refleja una canción infantil, y al mismo tiempo visualmente, sexualmente, sugestivo. El primer relieve que hace en Alemania está cargado de significaciones sexuales, y ella misma se refirió a esta pieza como un pecho y un pene. Lo que ella está haciendo es repensando y cuestionando la categoría misma del objeto artístico. ¿Qué es un objeto artístico? En la pintura se está dando lo mismo, pensemos en el informalismo, en el arte concreto, en el arte cinético. Lo que hace es abrir un portal a una nueva existencia material y redefine la experiencia escultórica performática. Va a ser nuevos usos del espacio, Eva Gess. Hay algo de la economía del deseo, de la economía de los materiales, circulación de la libido en los espacios nuevos, construcción de espacios nuevos, espacios nuevos habitables. Pensemos, ¿quiénes están pintando en ese momento? Quienes ya estaban pintando desde la década del 40, los expresionistas abstractos, con esos murales que también, aún en la pintura, implican el movimiento del cuerpo. Estas obras no son idealizadas. Lo que ella hace es trabajar buscando casi encarnar y plasmar mecanismos internos, mecanismos invisibles a los ojos, hacerlos visibles. Por eso tiene este periodo, que es bastante mecánico, que es muy interesante. Ella misma va a llamar una C, esta serie de dibujos, dibujos mecánicos. Miren esto. Miren la contundencia de estas obras. Era una dibujante increíble y trabajaba muchísimo. Dejó mucha obra porque ella hacía lo que ella llamaba materiales de experimentación. Y todo pasaba por un proceso antes de llevarse a cabo profundamente documentado y estudiado por ella. Bueno, no podemos dejar mencionar a Duchamp, si estamos hablando de escultura, de instalación, de arte contemporáneo. Pensemos que el iniquitorio, el ready-made de Duchamp es 1917, es anterior, pero que es un movimiento que persiste y que cambia la concepción del arte, de los usos del arte, de la función del arte, y de las formas de evitar el espacio. El gran vidrio, pensemos, esta obra que fue absolutamente fundamental, se construyó entre el 15 y el 23. Está Calder en ese momento, haciendo las esculturas ligeras, los móviles de Calder, que son muy amorosos, lúdicos, aéreos. Se está repensando también. Es otra forma, por supuesto, de poblar el espacio. Es una forma más cozy, la de Calder, que la de Eva Gess. Es otro tipo de lenguaje, mucho más amoroso, aéreo. Pero también es esta cosa de empezar a sacar la pintura del plano, y sacar la escultura de la materialidad de un espacio. Es decir, abrir la escultura. De hecho, las exposiciones de Eva Gess, en un momento ella tenía un taller, y le cuenta a un amigo que se tiene que mudar, porque cada obra de ella era una habitación enorme. ¿Qué más pasaba en ese momento? Bueno, Kosice, la ciudad hidroespacial. Es algo que está sucediendo en el horizonte de las artes visuales. Kosice es este escultor teórico y poeta argentino que nació en la ex Checoslovaquia, que funda el movimiento Madí, y es uno de los precursores mundiales del arte cinético y lumínico. Eva Gess es contemporánea a todos estos movimientos. Y el minimalismo. Comparen la obra de la izquierda con la obra de la derecha. Hay otra economía del lenguaje y de medios. Tenemos una geometría a la izquierda, es una obra de Tony Smith que se llama Freebride, del 62. Geometría elemental, rectilínea, orden, purismo, purismo estructural y funcional, versus la obra de Eva Gess, la obra despeinada, fuera de control, orgánica. Aquí también podemos comparar con alguien totalmente contemporáneo a Eva, es Ad Reinhardt. Bueno, minimalismo, una geometría pura, casi monocromática, lo recto versus lo curvo. Lo curvo es lo de ella, lo de la derecha, estos seres en movimiento, gusano, líneas, lo estático versus lo que se mueve. Y lo que se mueve, ¿qué pasa con las cosas que se mueven? Bueno, tienen vida, ¿no? Es decir, pueden nacer, pueden morir, pueden caer. Todo lo que implica el tener movimiento. Aquí la vemos a ella, trabajando en su estudio, siempre con materiales de desecho, cables, plásticos, caucho, corcho. Busca continuar sus dibujos mecánicos en marzo de 1965, y empieza ahí un periodo intenso de 14 relieves, que es cuando empieza a adentrarse en el espacio tridimensional, obras como H&H y Uma Mabumba, son la materialización material de sus dibujos mecánicos, precisamente lineales. Los colores vibrantes en gauche, barniz y témpora, se construyen utilizando papel mallé, usa mucho papel mallé, y objetos que va encontrando en esa fábrica abandonada, madera, metal, cuerda, que a menudo se dejaba colgada sobresaliendo del plano de la imagen. Va a trabajar mucho con cables. Esta situación reaparece, obviamente, luego, en toda su obra, sobre todo en la que realiza en Nueva York, ¿no? Cuando vuelve de Alemania a Nueva York y se separa. Miren qué interesante este período de Hesse, influenciada por el arte cinético. Es otro tipo de escultura, donde estoy investigando el uso de los contrastes, de la sombra, el relieve mismo de la materialidad de la escultura. ¿Vieron? También, digamos, son tres dimensiones. Acá trabaja con hilos. Hay algo un poco más, ¿cómo decirlo? Elegante, es una búsqueda más pictórica la de este período de su escultura. De todas formas, fíjense que lo que cuelga, lo que sale, lo que une, pero que también se puede separar, ¿no? Lo que está colgado, es una constante en toda su obra. Por ejemplo, esto es papel mallé. Y realmente no se nota, ¿no? Podría ser cera. Dice Eva. Pongo mi mano a prueba en los contrastes más absurdos y extremos. Siempre me ha resultado más interesante que hacer algo normal con la altura y las medidas adecuadas. No le interesa lo correcto, no le interesa lo previsible, no le interesa ingresar en ninguna de las vanguardias, que son muchas y que ya están funcionando en ese momento. Ella quiere hacer un uso total del espacio. Esto también es una actitud política. Poblar el espacio, abarcar, poblar, habitar, es un gesto político. La obra no decora, ¿no? Y la obra ya no vive con un espectador pasivo, la obra perturba, el espectador tiene que moverse, es afectado, no necesariamente siempre en términos alegres ni ideales. Es decir que la obra construye el espacio e implica una corporalidad, una presencia del espectador. El taller como un laboratorio, ¿no? Empieza a trabajar, dijimos, con materiales industriales, látex, fibra de vidrio, tela metálica, cinta adhesiva, cuerdas, caucho, alambre, cera. Esto le obliga a moverse a ella mucho cuando hace sus obras, estar en movimiento, trabajar en tres dimensiones, implica el movimiento mismo del cuerpo del artista, y un vínculo estrecho con el espacio. Experimenta y fuerza la idiosincrasia de cada material, sin forzarlo, lo puse, ¿no? En algún punto, sin forzarlo porque es orgánico, forzándolo en el sentido que hace una búsqueda exhaustiva, y los desafía muchas veces, estudiando y respetando sus caídas, su peso y su textura. Hang Up, 1966. Esta es como la gran declaración artística de Bajés, con esta obra es como que se presenta, aquí ya empieza a partir de esto, nunca más va a pintar. Fíjense que es una obra bastante extraña, y llamativamente hay un marco o intervenido. El marco, obviamente, ¿a qué hace referencia? El marco a la pintura, al plano, a la historia del arte. Algo maquínico, volvemos a esta cosa medio de la máquina, de la máquina orgánica, de lo que está enchufado. Creó muchos pequeños objetos artísticos que ella definía como trabajos de estudio y piezas de prueba. Trabajaba muchísimo en la previa, Bajés. En ese sentido, no es que eran azarosas las obras, o había algo más ligado a lo performático, ella dibujaba y hacía pequeños objetos, hoy pertenecen a muchas colecciones privadas, y por suerte se han conservado. 1966, la vemos aquí. Este es el periodo que dijimos que era un poquito más erótico, ella después se libera de eso, ella preciosa en el medio, vive para su obra, literalmente vive para su obra, y el desarrollo de su cuerpo de obra. Aquí vemos otra serie, es pintura sobre papel mallé, sobre estructura de aluminio, que está en el MoMA, mucha obra de Bajés, que está en el MoMA. Esta obra preciosa, sencilla, sutil, silencio, hay como algo de soledad también. repeticiones, 19.3, 1968, esta obra también está en Estados Unidos, donde la hace, fibra de vidrio y resinas, los materiales ceden, y los podía moldear con infinitas formas, modernos, minimalistas, orgánicos. Ella siempre es artesanal, y siempre es visceral, siempre está buscando, hay algo del orden del movimiento, del erotismo, del movimiento, por eso hablamos de esculturas emocionales. Miren la belleza de este dibujo. Esta obra es de 1970, produce sin parar, con total compromiso, y con pasión total, tiene una pulsión de saber, una curiosidad insaciable, en torno a todas las posibilidades infinitas, de metamorfosear, los materiales, los elementos, y sobre todo, los materiales baratos, e industriales, ¿no? Algo del arte cóbera también, el látex, dijimos, la fibra de vidrio, las ceras, las cintas, con lo que trabaja, haciendo de su taller, un laboratorio, de experimentación continua, es decir, trabaja con materiales industriales, de desechos, de la vida cotidiana, del mundo, de la vida, como me gusta decir a mí, siguiendo a los fenómenólogos. ¿Cómo lo definen? Como un arte post-minimalista, conceptual, de abstracción excéntrica, es difícil de catalogar, Eva Gess, por este uso que hace, el uso y la elección de los materiales, y la forma de habitar el espacio, ¿no? Sobre todo materiales de desecho, ya no compra los materiales. Ahí ahora leo, con los que elaboro unas obras, en las que busca materializar, mi idea de absurdidad, y sentimiento extremo, como afirmaba la propia artista. Sus formas fluyen, fluyentes, fueron en parte una reacción, a la estructura rígida del minimalismo, entonces muy de moda, y muy popular, un movimiento también, totalmente dominado por hombres, por varones. 1965, 1966, es inclasificable, la obra de Eva Gess, trabaja con planos, trabaja con planos, pero al mismo tiempo los interviene, a veces con algo más pictórico, inclusive en la escultura, a veces una escultura, que tiende a lo plano, bueno, acá vemos la que cuelga de la derecha, sobre la pared, se para en frente de los austeros minimalistas, y ante ellos, cuelga y propone, lianas de látex, que cuelgan como arañas, y succionan como pulpos. miren su sketchbook, acá vemos partes de su trabajo, su trabajo personal, silencioso, íntimo, la vemos a ella, preciosa, trabajando, siempre trabajando, conviviendo con los materiales, sintiendo los materiales, pesando los materiales, siendo parte de la misma obra, fíjense hasta los dibujos, cuelga, todo cuelga, todo cae, hay algo del espacio que desestructura, inclusive las palabras mismas, que ella buscaba eso, es muy difícil decir algo, algo sobre la obra de Bajés, hay algo también, si hablamos de movimiento y de caída, de fragilidad, de un cuerpo que se sostiene por una armadura material, que se arruga, que muda, como si de la piel, como la piel que nos recubre el cuerpo, yo les decía, esto, lo que tiene movimiento tiene vida, y lo que tiene vida, nace, muere, tiene ciclos propios, que implican el movimiento, de la vida, calidad de la pieza, a través de la potencialización del material, el material vive de acuerdo a su propia personalidad, no hay esforzamiento del material, queda libre en la obra, para moverse de acuerdo a su estado natural, por otro lado, bastante arbitrario, que es el que decide Eva, en sus obras, son esculturas abstractas, son emocionales, son excéntricas, son instalaciones emocionales, cuelga, mírenla a ella ahí, cuelga, cae, se recicla, hace equilibrio, se curva, busca, levanta, tira, rompe, ella pega, corta, perdón, tira, rompe, corta, pega, cose, se enreda, al igual que su obra, ella es su obra, esta es la forma de trabajar de bajeza en su tallar, esto que yo les decía, hay un trabajo previo que es enorme, de boceto, de hacer la obra en pequeña, de convivir con los materiales, de sentir el peso, de interactuar con su propio cuerpo, Eva tiene una crisis importante, en 1965, que es, después, ahí vimos que es cuando luego arranca con esa declaración, el marco con el cable, recuerdan, ella es muy amiga de este gran pintor, Sol Lewitt, que lo vemos acá, y le escribe, perdón, una carta, Eva, estaba muy angustiada, estaba enrollada con su obra, estaba con miedos, antes de dar ese gran salto, que es la obra que ya vimos, y Sol Lewitt le responde esta carta, esta carta se estudia, es histórica, porque es muy hermosa, y se estudia muchas veces, la dan como bibliografía en las academias de arte, vamos a compartir la respuesta de Sol a Eva Gess, querida Eva, hace casi un mes que me escribiste, y posiblemente has olvidado, cómo era tu estado mental, aunque lo dudo, parece que sigues como siempre, y que tratándose de ti, estás en estado de odio, no, aprende a mandar a tomar por culo, el mundo de vez en cuando, tienes todo el derecho a hacerlo, simplemente deja de pensar, preocuparte, de mirar por encima del hombro, preguntándote, deja de dudar, temer, sufrir, buscar la salida de emergencia, luchar, aferrarte, confundirte, rascarte, murmurar, trastabillarte, tartamudear, tropezar, resbalar, gruñir, lamentar, hacer trampas, revolverte, insultar, criticar, aullar, sacudir, calcular, gemir, afilar, deshollar, besarte el pelo, despiojarte, mearte, hurgarte la nariz, apretar el culo, meter el dedo en el ojo, señalar, escabullirte, aburrirte de esperar, dar pequeños pasos, mirar al mar, rascarte la espalda, perseguir, calumniar, molerte, molerte la cabeza de tanto pensar, para y simplemente haz, a pesar de que te atormentas a ti misma tu trabajo es muy bueno, intenta hacer algún trabajo mal, lo peor que se te ocurra y mira lo que pasa, pero ante todo relájate y deja que todo se vaya al infierno, tú no eres responsable de todo lo que hay en el mundo, solo eres responsable de tu trabajo, así que hazlo y no pienses que tu trabajo tiene que seguir una línea preconcebida, puede ser lo que tú quieras que sea, pero si crees que tu vida sería más fácil si dejaras de crear, entonces para, no te castigues a ti misma, sin embargo, creo que estar tan intrínsecamente metido, está tan intrínsecamente metido en ti que sería más fácil hacer. De alguna forma, entiendo tu actitud porque tengo esas mismas dudas de vez en cuando, también tengo reevaluaciones agónicas de mi trabajo, momentos en los que lo cambio todo, tanto como puedo, odio todo lo que he hecho e intento rehacerlo de una forma diferente y mejor, tal vez necesito ese proceso para empujarme hacia adelante, la sensación de que puedo hacerlo mejor que esa mierda que acabo de terminar, quizá tú necesites tu agonía para llevar a cabo lo que haces y tal vez te incite a hacerlo mejor, pero es muy doloroso, lo sé. Sería mejor si tuvieras la confianza de sencillamente hacer las cosas y no pensar más en ellas. Yo sé, ya sé, ya sé que solo tenemos energía para trabajar una cantidad de tiempo y el resto del día se queda libre para nuestros pensamientos, pero a la hora de trabajar o antes de trabajar tienes que vaciar tu mente y concentrarte en lo que estás haciendo. Después de haber hecho algo, ya está hecho y punto. Con el tiempo te darás cuenta de que algunas cosas son mejores que otras, pero también podrás ver, esto es muy interesante, hacia qué dirección te encaminas, esas obras que no quedan luego, pero que son necesarias para la dirección y la construcción de las otras para visualizar. Debes creer en tu habilidad, intenta hacer las cosas lo más terrible y escandalosamente que puedas. Impactate a ti misma, impactate a ti misma. Tienes en tu mano la habilidad de hacer cualquier cosa con amor, sol. Para Eva esta carta fue fundamental y ahí es cuando ella estalla y empieza a hacer toda la obra que estuvimos viendo aquí. Cuando saca el erotismo, cuando empieza a hacer estas obras colgantes, asimétricas, con una lógica por supuesto, pero con una lógica totalmente diferente a la que estaban acostumbrados en ese momento en la escultura y en la instalación. Comparemos, por ejemplo, estas obras de Bajés con Max Bill, el famoso Max Bill, arte geométrico. Ella se enfrenta, miren la diferencia, el contraste es muy interesante, se enfrenta a la elegancia, al minimalismo del arte geométrico y construye obras en que vida, asimetría, sensualidad, caída y abismo van de la mano. Es otro universo el que nos está planteando ella, es otra forma de habitar el espacio donde hay sexualidad, donde hay vida, hay tensión y hay dolor, como en todos sus dibujos. Ella decía que sus dibujos son formas locas como máquinas más grandes y audaces. Hay algo de lo maquínico. Bueno, pensemos que trabaja con materiales industriales, obviamente que remite a todo lo que tiene que ver con la fábrica. Tiene una serie preciosa de dibujos que vemos acá, algo de Kandinsky, una serie de dibujos abstractos y expresivos, ahí aparece un poquito la Eva joven, la Eva pintora, hace como diagramas, sugerentes y eróticos, bocetos para esculturas, muchas, casi todos sus dibujos son bocetos para escultura, pero son tan hermosos que se han tomado como obra en sí misma. Hay un papel esencial que desempeña el dibujo en la práctica artística de Eva, la línea no solo como trazo, frontera, borde, sino también la línea como hilo, la línea como alambre, anudado, tejido, al igual que sus esculturas. Fíjense, fíjense la versatilidad de Eva Gess con los dibujos. Estos son bocetos para obras. Cuando le piden a Mel Borchner un retrato de Eva Gess, el genio hace este, Mandala, y dice, esto es Eva Gess. Y en el Mandala dice, esto es Eva, cubrir, cerrar, ocultar, tapar, hundir, esfumar, oscurecer, disfrazar, camuflar, confinar, esconder, circunscribir, acorazar, pelar, anillar, enfundar, abrigar, atar, vendar, ser, ceñir, enlazar, alambrar, apuntalar, liar, envolver, dar la cara, y como es un Mandala y circular, volvemos al comienzo, cubrir. ¿No? Bueno, por eso hablábamos de esto que ella va, inclusive en estas obras que vimos del 65-67 que eran intencionalmente eróticas, ella, el erotismo en su obra va a estar presente siempre, 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 porque lo que ella está trabajando, investigando, son las múltiples posibilidades de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos, en el doble sentido, cuerpo de obra y el cuerpo como forma de habitar el espacio, como cuerpo vivo, como cuerpo orgánico. Sketchbooks, vida y obra para mí son lo mismo, ¿no? Como para los surrealistas, vive Eva para su obra. También se habla de una actitud, de una fuerte perspectiva de género en el trabajo de Eva, algo del hecho de reciclar los desechos también como forma de denunciar al machismo, también se dice, ella misma lo planteaba, no quería participar en ninguna de las vanguardias de hombres que eran casi todos en ese momento las que estaban el expresionismo abstracto desde la pintura hasta el arte geométrico, el arte cinético, eran en general en ese momento varones, ella no quería formar parte de eso, sufrió mucho al comienzo de su carrera cierta discriminación o dificultades extras, ¿no? por ser mujer. Cuando decimos se bajés, entonces decimos libertad como movimiento, libertad como caída, porque hay que estar libre para caer, a veces es duro caer, pero hay que estar libre, la libertad como juego, y lo que tienes es esa valentía, ese desafío permanente con ella y con la obra de llegar a lugares nunca cómodos, pero siempre interesantes. La mayor colección de obras suyas, más de 20 están en el MoMA, en Nueva York. Les recomiendo, hay algunos documentales, si buscan en Google, fáciles de encontrar, muy interesantes, hay material, así que les recomiendo que busquen sobre todo los documentales que son lindos. Aquí vemos dos fotos de ella, es muy hermosa, y muere muy joven a los 37 años. Dicen que cuando fueron a su estudio encontraron una cantidad de obra impresionante, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de crear con una alegría, con una entrega, realmente fue su vida, fue su vida y marcó un antes y un después en la forma de construir en las artes visuales y las sobre todo escultóricas del siglo XX. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que la hayan disfrutado, que hayan adquirido saberes, conocimientos, herramientas que antes no tenían. los invito y les cuento, en nuestra página pueden acceder a distintos menúes, son cursos grabados, los llamamos menúes porque son a la carta, es decir, un filósofo o pintor o psicoanalista analiza a través mío a un pintor, por ejemplo, Redon por Delacroix, o Da Vinci por Freud o Deleuze a William Turner. También pueden ver, siguiendo la dirección de esta clase, nuestro menú feminista, allí trabajamos hacia una descolonización de la historia del arte, trabajamos y ponemos sobre la mesa a 150 mujeres artistas que no figuran o figuran poco o mal en los manuales y en la historia del arte. Intentamos una deconstrucción de esa narrativa con una perspectiva de género, lo llamamos menú feminista, lo encuentran en nuestras plataformas. Bueno, y estén atentos porque todo el tiempo estamos comenzando cursos nuevos y ojalá podamos conocernos ahí y que comiencen a formar parte de nuestra gran comunidad que es la Escuela Filosofía y Arte. Gracias, y adiós.